Ya estamos de regreso con más información, 11 de la mañana con 6 minutos, ahora vamos a hablar de diferentes diligencias de allanamientos que se mantienen en desarrollo en diferentes puntos de la ciudad. Nos vamos a trasladar a la zona 21 porque según se tiene entendido las autoridades están investigando casos de explotación laboral infantil. Vamos a enlazarnos ahora con la periodista Jensi López para que nos brinde todos los detalles al respecto. Adelante Jensi, ¿en qué sectores específicos se está realizando esta diligencia? Hola Lubianca, buenos días, un saludo a la audiencia de TN23. Efectivamente en estos momentos agentes de la Policía Nacional Civil, específicamente de la Dirección Especializada en Investigación Criminal, se encuentran realizando una diligencia de allanamiento. Nos encontramos ubicados específicamente en la 16 avenida del asentamiento Esquipulas, en la zona 21 de la ciudad de Guatemala. En estos momentos las diligencias de allanamiento se encuentran en desarrollo, esto en seguimiento a un caso de explotación laboral en donde dos personas precisamente se habrían visto involucradas. Acá incluso pues se ha dado a conocer de que el objetivo también es recabar indicios que serán determinantes en las investigaciones relacionadas a este caso de explotación laboral, de que de momento, como ya lo indicábamos, las diligencias continúan en desarrollo. Hasta esta hora aún no se ha confirmado la captura de alguna persona, las diligencias siguen en desarrollo, se desconoce hasta qué hora continuará este allanamiento acá en la zona 21 de la ciudad de Guatemala, pero podemos observar que hay agentes policiales en las afueras de una de las viviendas que está siendo allanada como parte de los operativos que se encuentran en desarrollo. Hasta este momento se ha indicado que por este caso de explotación laboral infantil, esta es la única diligencia de allanamiento que se encuentra en desarrollo. Sin embargo, más adelante se estaría analizando ampliar estos operativos según lo que determinan las autoridades correspondientes. Se tiene contemplado que en los próximos minutos se dé a conocer también si ya se han logrado recabar indicios que fortalezcan las investigaciones. En este caso podemos hablar de teléfonos celulares, documentos, dispositivos electrónicos y demás objetos que podrían ser determinantes en las pesquisas que se lleven a cabo por parte de Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Reiteramos, esta es información preliminar, los allanamientos continúan en desarrollo acá en la zona 21 de la ciudad de Guatemala, incluso de varios vecinos. En algún momento salieron de sus viviendas para observar lo que ocurría, para observar cómo se desarrollaban estas diligencias acá en la zona 21 de la ciudad de Guatemala. En cámara, Víctor Salazar con este reporte de regreso a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Jensi López, por todos los detalles de estas diligencias que todavía se encuentran en desarrollo allá en la zona 21 capitalina. Se tiene entendido que es por casos de violencia contra la niñez guatemalteca al momento de forzarla a cometer diferentes trabajos. Recordemos que las autoridades están tras la pista y luego de denuncias ciudadanas se logran dar con el paradero e incluso la identificación de varias personas que cometen este delito y que obligan a la niñez guatemalteca a trabajar y cometer lamentablemente estos hechos. Recordemos que según las autoridades en los recientes informes, en el resumen de las 24 horas, se logró la aprehensión de 62 personas, 20 en la capital y 42 en los diferentes departamentos. 24 fueron con base a órdenes emitidas por diferentes juzgados y lograron localizar en los diferentes operativos a nivel nacional 10 armas de fuego, decomisadas, 3 vehículos y también una moto que ha sido recuperada. Así que estaremos muy atentos en cuanto a los resultados de estos operativos que se realizan en la zona 21 capitalina por casos de explotación laboral infantil. Recordemos que según han recomendado las autoridades a todas las personas, si alguien es testigo de algún caso de explotación laboral infantil, pueda denunciarlo a las autoridades competentes al número 110 de la Policía Nacional Civil, donde pueden brindar todos los detalles y hacer efectiva su denuncia.